La cocina de la mañana Tengo acá, ajito, como te decía, que lo voy a picar finamente, ahí, para saltear como corresponde, ahí, eso, mientras, vamos a agregar un poquitito de aceite, correcto, voy a separar un poco del fuego y ahí agregamos ese ruidito sabroso, ese aroma que vamos a tener justamente del ajo, es lo que va a hacer todo. Por otra parte, unos cortes bien, bien finitos de la bondiola, la bondiola que vendría a ser la sobrepaleta, una porcina, que es justamente lo que le da ese sabor, esa, digamos, grasa intramuscular, que al cocinar se empieza a perder justamente el líquido y le da muchísimo sabor, ya sea la sartén, ya sea el horno, ya sea la parrilla, como quieras cocinarlo, queda realmente espectacular. Vamos a cortar más o menos de un centímetro de grosor, ahí, puedes ver, y esto directamente ya lo vamos a ir mandando a la sartén para que se selle y se cocine. La idea es generar un pequeño sellado, como corresponde, ahí, ponemos acá, selladito, y luego vamos a retirar para que aprovechar ese sabor que me genera justamente la carne, para incorporar los vegetales. La idea es estofar, hacer como un pequeño estofadito justamente de esta carne con los vegetales y después le vamos a hacer un, digamos, un caldito a base de la cerveza que se cocine. Recordemos que la cerveza tiene algunas propiedades que generan que la carne quede un poco más tierna, ahí va. Lo mismo sucede con la papaya, o más conocido como mamón. También tienen esas propiedades que ablandan la carne. Vamos a ir cortando finamente. Esto, por ejemplo, inclusive si no querés complicarte la vida y no querés cocinar la sartén, lo podés condimentar completamente con ajo, con un poco de sabor, y lo mandás al horno por aproximadamente 35 minutos a 200 grados. Hablando justamente de sabor, déjame hablarte de algo maravilloso. Es la hora de cocinar, así que es la hora de activar el modo sabor a un toque moderno a lo de siempre. Por ejemplo, podés rebosar tus milanesas para que sean el alma de la mesa, o agregarle un sabor único al wok de pollo y vegetales. Activa el modo sabor a, y que tus comidas pasen a la historia, ¿eh? Queda realmente espectacular. Ya sea en un picadito de asado, así vos ponemos los choricitos, la carne, un toquecito de sabor acostado a la tabla ahí. Todos, te puedo asegurar que todos terminan untándolas ahora justamente, ya sean sus carnes o en los embutidos. Le da muchísimo sabor, sabor a la dieta, corre. Bueno, mientras voy agregando aquí la carne, la bondiola, vamos a ir ahora. Ahora, una vez que esto ya tiene ese colorcito dorado que queremos, le incorporamos justamente la sal, ¿eh? Vamos a dar vuelta este colorcito doradito bonito que te decía, porque vamos a estofar esto. No te voy a preocupar que lleva un poquito de tiempo de cocción, pero quiero que todo ese, digamos, sabor que queda pegado por el fondo de la olla, lo aprovechemos y lo vamos a levantar. ¡Ah, qué rico aroma! El asquito y el cerdito haciendo lo suyo. Voy a tapar esto un ratito para, digamos, agilizar y que me genere un pequeño vaporcito dentro de la sartén. Mientras, voy a agregar acá y voy a cortar en rodajitas, ¿ves? La idea es que podamos disfrutar después también, que tengan mordisco los locotes, en este caso el rojo, el verde, el amarillo, la cebolla, que tenga ese saborcito y lo vamos a terminar. Ahora, retiro, pongo todo esto por acá. Yo sé, todavía está crudo. No, no, hace falta que me digas. Yo sé que le falta un toquecito, pero quiero esto, mira. Esto que está en el fondo es lo que vamos a aprovechar justamente, agregando mis vegetales y posteriormente vamos a desglasar agregando un poquitito. Ahí. Primero vamos con el locote rojo, vamos con el locote amarillo. Ahí. Cortado en rodajitas. Correcto. Y también vamos a agregar al corazón. Vamos con el locote amarillo. Lindos colores. Y vamos también con la cebolla. La cebolla la cortamos ahí y vamos a hacer julianita. Una vez que tengamos todos los vegetales listos, lo que vamos a hacer es, le vamos a emborrachar agregando. Entonces es la excusa perfecta. Tu receta necesita un vaso de cerveza, cómprate bien un mayaupac para brindar bien. Entonces agrega acá y desgrasamos con todo un vasito de cerveza. Vamos a darle un toquecito de sal también para levantar esos sabores. Total máximo. Vamos a dejar que hierva justamente estos vegetales para nuevamente incorporar acá la carne y que comience a estofar. Realmente, sabor realmente espectacular. Esto lo que voy a hacer es tapar, ahí, para que se forme esa salsita maravillosa. Ahora, que vamos a utilizar esa salta para mojar nuestro pan antes de hacer y armar los sabuchitos. Vamos a agregar el pan así, por ejemplo, para que tenga una idea. Hacemos esta toma acá arriba. Mira, lo que vamos a hacer con el pan es cortar al medio. Una vez que tengamos separados, vamos a mojar, vamos a, digamos, sumergir la parte del pan para que absorber todo ese caldo que fue generándose y luego ya ir formando nuestro sabuchito. Te digo, riquísima opción para esta jornada. Lo voy a dejar ahí, lo voy a tapar y, sí, justito, unos 30 minutitos más o menos tapadito, ahí, con el ajo y lo demás, para que llegue a su punto perfecto. Vamos a la receta en pantallamiento, ¿te parece? Para esta propuesta, estos sanguichitos realmente maravillosos. A base de bondioles necesitamos un pan baguette, una bondioles, un locote rojo, un locote verde, un locote amarillo, una cebolla, una lata de cerveza, cinco cucharadas de mostaza y un poquitito más para untar en el pan. Ahí está. Bueno, una vez, ahí está, ¿comenzó a hervir? Sí, comenzó a hervir. Vamos a agregar, por supuesto, nuestra sabora, que es lo que le va a dar, por suerte que tengo fuerza ya, un toquecito de, cosa que me come, cuesta, después la chikungunya abría, así, frasco de todo, ¿eh? Pude, pude, pude. Frasco, eso me cuesta muchísimo. Vamos a agregar acá. ¿Qué tal estás con tu post chikungunya? Y vos sabés que tienes un proceso de recuperación, Gerardo, es así, así nomás. Te pasó, pero... Bueno, me siento mucho tiempo y después me quedo, parece todo duro, me voy a la rodilla, eso hasta ahora. Ahí va, mirá, le pongo mucho dinero porque me gusta a mí esa hora. Esto lo voy a tapar, ¿eh? Para que justamente el fondo de cocción del mismo cerdo con los vegetales más el vapor que se va generando se fusione con la sabora y me quede así una salsa espesa realmente maravillosa, ¿eh? Mientras, esperamos que se cocine por completo nuestro relleno. Vamos al cierre y después... Cualquier club de leones como así también en las sedes de Uninorte en todo el país. Es así, gracias Evelyn, gracias. Y ella va a estar acompañando también la entrega hoy, así que vamos a seguir con ella durante toda la programación del SNT. Bueno, plato terminado, mirá lo que es todo en elicia. ¿Verdad, Carlito? ¿Te puedo invitar hoy, Carlito? Sí, invítale a alguien le ponche, por favor, en primerísimo plano. El pedazo de Chiche te corresponde hoy. Le ponche en primerísimo plano. Disfruta de mis pedazos. Yo quiero que le den un pedazo de un pedazo de un pedazo. Porque Chiche hoy no va a poder. No, estoy con un tratamiento... Yo también. Comé, 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 dale, dale, come. Ventele. No, pero así no... Pero se ve. Chiche, ponchálela. O Diego. O que no entiende la cámara. Con primerísimo plano, por favor. Su cari hay que ser de ella. Dale, dale, clávale, clávale. Ay, qué mentiroso. Comenla, ¿cómo lo comiste recién? Dale, que se va el programa, no hay 19. Se hace voz del chuchi, una pena. Comen, comen, con esto lo vamos a hacer. Ahí está. Buen fin de semana, ¿eh? El lunes que es feriado, el lunes feriado estamos vivos. No, sí venimos. El lunes feriado estamos acá firmes, ¿eh? Chiche, el hijo me lo encanta. Lindo, lindo. Lindo, lindo.